Que vale mis queridos confis, bienvenidos a un nuevo gameplay Y el dia de hoy estamos en Call of Duty y continuamos con el modo de campaña Mis queridos confis, vamos a continuar con el modo de campaña donde nos quedamos Y pues bueno, en el gameplay pasado les pido una super disculpa porque no se en que momento se habrá colado esa imagen Que es obviamente el outro, donde pongo pues los videos, el mas reciente y uno de los recomendados que solo pone Youtube de manera random Entonces, pues bueno, les pido una disculpa por eso chicos, espero que ya no vuelva a pasar Pero es que ni yo me di cuenta en que momento se colo Pero bueno, eso no es el punto del dia de hoy, vamos a continuar ya sea bien con el modo campaña Así es de que, vamos a darle mis queridos confis para poder terminar con esto lo mas pronto posible Pues bueno chicos, continuamos ya sea bien y pues bueno ya saben que vamos a ir a atacar precisamente lo que es Bueno, no se donde vamos a ir, pero bueno vamos a ir a atacar, estamos con los musulmanes, creo yo Por Urziquistán Por Urziquistán Ah madre mía, que pedo que fue eso Vamos, 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 vamos Ni siquiera se para donde jalar Ok, vale Ok Madre mía, parece que se va a armar la remambaramba chido aquí eh Ok, dice que lance el molotov Uy, madre mía Ora perros eh Madre mía, madre mía Ok, vale, perfecto, vamos a pilotear los aviones Vale, perfecto, ahí estamos, uno perfecto, excelente eh Vale, veo un wey allá Vale, perfecto, vamos otra vez de nuevo Otro avión Uy, papayas de Celaya wey, no más, me encantan esos aviones wey Oye y de esos aviones también hay en el multijugador, la verdad es que no me he dado cuenta eh Miren, miren, miren esa animación chicos Mira, tenemos esta y mira, 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 mira Eh, esa animación está chida eh, me encanta esa animación eh A la Huacbar Ah cabrón, no hay nadie wey Vale, 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 hay unos compas ahí arriba Hay unos compas ahí arriba que hay que derribar Excelente, mira ahí tenemos Y pum, ahí tenemos otro Vale, perfecto Otro Otro Vale, perfecto Otro Vale, ahí tenemos otro Perfecto Vale, 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 vale Vale, los aviones están listos Ok, los aviones están listos, vale, perfecto Ok Vale 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 Ya sabes papi, ya sabes, puedes contar conmigo Uy Madre mía, madre mía, madre mía Ahí wey, ese, ese Vale, otros aviones, vale, perfecto Vale Vale Vale, perfecto Uy Granado Uy Uy Aquí hay alguien aquí Vale Vale, perfecto Uy 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 Vale, ese es compi No mames No No mames Espérate, espérate, espérate Retrocede, 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 retrocede Retrocede Ah, no mames Wey Mate a la Ay Mate Perdone Wey, perdona Madre mía, madre mía Granada Ok Ok Ok, vale, vale, vale Parece que eso no fue buen impacto Muy buena, muy buena, muy buena Uy Ese me dolió ¿Dónde? ¡Wow! ¡No! ¡Toma la perro! Madre mía Estos aviones me están gustando Ok Vale, perfecto Vale, perfecto Vale, perfecto ¡No! ¡Me van a matar! No puede ser Había muchos ahí Había muchos ahí Confía ¿Qué pasa? Ah, vale ¿Cómo que se tardó, no? Vale Vale, perfecto Pero ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están los demás? Pero yo digo que Pero yo digo que avancemos ¿No? O sea ¡Me lleva el carajo! A ver si no me mataron No, no me mataron Vale 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 Ok Es que no la saca No lo saca luego Luego la El molotov No la saca luego Luego el molotov ¿Podemos avanzar ¿O qué pedo? Madre mía ¡Wow! Vale Vale, perfecto Me lleva la que me trajo Me lleva la que me trajo ¡Oh! Ok Vale Vale Dice que los aviones Están listos Vale, perfecto Oh, pues no que No que estaban listos Los aviones Ok, vale Perfecto Tenemos que ir para allá ¡Ja, ja, 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 ja Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Ah, este es un escopeta Creo que me gusta más esta Vale, perfecto Pues bueno Y luego Madre mía Madre mía Ya, ya están los aviones Ok Wow Órale, perro No se pase de rosca con la morra Madre mía Madre mía Siento que si agarra altura Me van a volar la cabeza Oh, carajo Oh Que casi muero Que casi muero Que casi muero Vale, 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 vale Vale Vale, perfecto Madre mía Viste, güey Oh, no me cayó What the fuck Ok Ok Pues sí, güey Pero, pues, donde Maldita sea, güey Para eso te pago No sé por qué Presiento que este era Aliado Y lo maté No, 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 no Vale, 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 vale Vale Vale, 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 vale Vale Carajo Mierda Ok 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 Vale, 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 vale Madre mía Madre mía La que se está armando aquí Sí, a ver Ok ¿Ya podemos avanzar? Ah Oh, los veo Vale ¿Dónde está el otro? Oh, lo veo Ok Ok Ok, avanzo, avanzo Aguas, avanzo, avanzo No Madre mía Pero qué puntería Tienen estos tipos Recuerden, chicos Que estamos en el modo curtido Recuerden que estamos En el modo curtido Confis Así es de que Madre mía Madre mía O sea De verdad Son los sicarios Con mayor precisión Del mundo ¿Eh? ¿Y dónde está el maldito helicóptero? ¿Me cago en todo? Y ya no tengo Maldita munición Wey Ok Vale, vale, vale Vale, vale Vale Vale, despejado Vale, chequete ¿Dónde está? Je, 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 je Ok 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 Última armería asegurada Abastécete conmigo Perfecto Perfecto Uy, un lanzapapas Wey Ay, nada más Tiene seis Wey No, no tiene caso Ok 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 Madre mía Madre mía Estoy aquí encerrado Wow Wow ¿Dónde está? Vaya No manches Después de tres días Como siempre Volar hacia adelante ¿Dónde está? Ay, papá Ya es de cela Ya soy como un niño chiquito Con juguete nuevo Papá Vale, perfecto Eh, a papá Eh, a monoriquis Uh, ganamos Ganamos Je, 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 je Así que matan rusos Solo a los malos Esta es una gran victoria Para Orsikistan Gracias Hacemos buen equipo Sí Conseguimos tiempo Pero Barkov Contraatacará Nosotros también Que esa mujer No había muerto Je, 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 je Alex y las fuerzas De la comandante Karim Destruyeron la base De operaciones Del general Barkov Limitando la capacidad Aérea rusa En Osikistán Hay que actuar rápido Sargento Garry Gracias a tu información Rastraemos a la célula De Alcatala Autor del ataque A Piccadilly En un edificio Al norte de Londres Tres equipos del SAS Entrarán por información Si el lobo Tiene en sus manos El gas robado En Osikistán Debemos hallarlo Atención Podría haber civiles En el objetivo Cuidado al disparar No, es que eso De los civiles No me gusta Je, je, je Eso de tener A los malditos civiles No me gusta Objetivos listos Muchachos Empecemos Capitán Price ¿Es usted? Je, 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 je Carajo Bravo 6 Por el patio trasero Bravo 6 Es que alfa 2 Voy a entrar Al callejón oeste Entendido 2 Adelante O sea Puse escaleras Para nada Silencio Silencio ¡Asegurado! Alfa 3, voy a entrar por la puerta principal. Acabo de... ¡En la escalera! Esto se ve genial, confis, de verdad. Se ve genial, me encanta, me encanta, me encanta. Carajo, me encanta esto, señores, de verdad. Objetivo abatido. Ok. ¡What the fuck?! O sea, todavía de que le salvo la maldita vida, me mata. ¡No puedo creerlo, men! Blancos detrás de la puerta. ¡No, no, no! ¡Cálmate! Dos blancos abatidos. ¿Qué? ¡Mamá, ya casi te disparo, compadre! ¡Ja, ja, 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 ja! Despeja este piso. ¿Pues cómo que lo despeje? Pues ya está despejado, ¿no? ¡Ah, mame ca... Madre mía, la que me acabo de llevar! Madre mía, la que me acabo de llevar, ¿eh? Objetivo abatido. Blancos detrás de la puerta. ¡No, tú también, tú también! ¡No, cálmate, cálmate! Dos blancos abatidos. Recibido. Asegúrate de despejar este piso. Primer piso asegurado. Conmigo. Ok, vale. Perfecto. Pues como que te estás tardando, ¿no, carnal, o qué? Tenía que avanzar. Yo también me cago en todo. ¡Qué realista! ¡Smith! ¡Smith! Por favor, no me dejes morir, ¿sí? Por favor, si ves algo, dispárale. Pues si me dan permiso... ¡Oh! ¡Oh! Pero es que ¿por qué se inclina para el lado...? No entiendo, ¿eh? La verdad, no entiendo eso, chicos. No entiendo como por qué se inclina hacia el otro lado. O sea, no... No entendí eso. ¡Oh! Y atrás también, güey. No puedo creerlo, güey. Y atrás también. Madre mía. Creo que es la misión donde he muerto más veces. Y no puedo salvar a mi compi, ¿verdad? Carajo. No, madre mía. No. No, madre mía. Le dio en todas las piernas a mi compi, carnal. ¿Estás bien? Disculpame, hermano. Disculpame, hermano. Fue mi culpa, hermano. Perdóname. Estoy esperando. Ok, perdóname. Me alteré. Ay, sí, voy a tomar el tercer piso, desgraciado. Te metes a las puertas donde no hay nadie. No, no, no. No, no. ¡No te muevas! Clarito vi a alguien ahí, ¿eh? ¡Oh! ¿Qué te dije? Había visto a alguien ahí. ¿Qué? ¿No piensas entrar? Me cago en todo. ¡Me! Nos quedó un piso más, Argento. Ok. Pues ya, muévete, ¿no? ¿O qué? O déjame pasar, ¿o qué? ¿Quién nos dijo que los capturáramos con vida? ¿Quién nos dijo que los capturáramos con vida? ¡Ay, madre mía, güey! Ya me estaba sintiendo mal. ¡Tenemos la ubicación de Lobo! Estudarará a Lobo para interrogarlo sobre el gas ruso robado. ¡Eso es un trato! ¡En serio! que viene el humo. Mashi, Rabiner Chubisir. Mis soldados confirman el asedio al hospital. Alcatala usa civiles como escudos humanos. Protegen a alguien. O algo. Cuanto más sepamos. Todo despejado. Es mi mejor francotirador. Confía en él y en mis soldados. Los Marines quieren su venganza. Ellos dirigen este. Te dije que te ayudaríamos. Y cumplirás tu palabra. No lo hago por cumplir mi palabra. A los invasores de mi país no les importa la vida humana. El gas mata todo, hasta la comida de los jardines. Al usar estas tácticas eres mi enemigo. ¿Sin excepciones? Cero. Alcatala le dio a mi pueblo mala fama y estamos pagando por sus crímenes. Quiero que castiguen al lobo. Te aseguro que estarás en la embajada para la entrega a Price. Ah, se metió el sol. ¿A dónde irás cuando esto acabe? ¿A dónde me envíen? ¿Puedes elegir? No exactamente. Descansa. Mañana es un gran día. ¿Y tú y tus hombres? Estaremos hasta el amanecer. Yo cubriré esta esquina. Carajo, no más, güey. O sea, que ese güey de lobo es un hijo de su pinche cola, ¿no? El hospital está al final del camino. A medio kilómetro. Iré atrás con los marines. Echo 3-1. ¿Sargento Griggs? El mismo. Dime, Alex. No lugareños aquí. No es mi decisión. ¿Perez Karim? La misma. Buen trabajo con los rusos. Pues, muchas gracias. Buenas horas. ¿Quién es tu nariz? Vamos, Alex. ¡Dimon 2! ¡Es hora de armar río! Pues bueno, mis queridos confis. Hasta aquí vamos a dejar lo que es este gameplay, señores. Hasta aquí lo vamos a dejar. Y, pues bueno, la verdad es que se está poniendo cada vez más intenso este pedo. La verdad no sé cuánto tiempo nos falte para poder concluir, pero la verdad espero que no se acabe. Espero que no se acabe porque la verdad es que está súper genial. Recuerden que estamos en el modo curtido. Y bueno, hace un momento a la persona esa que había matado pensé, es que dijeron capturen los vivos. Yo dije, what the fuck? No mames, wey. Maldita sea, ¿no? Lo maté. Y ya después sale el Capitán Price con que qué bueno que lo matamos. O sea, madre mía, me quitó un peso de encima. Así es de que, pues bueno, mis queridos confis. Hasta aquí lo vamos a dejar. Espero que te esté gustando. La verdad a mí me está fascinando cada vez más esto. Esa misión que acabamos de pasar con la... ¿Cómo se llama? Con las miras... Con la visión nocturna, perdón. Estuvo súper genial. Me encantó. No sé, me sentí así como que muy dentro del pedo. Pero bueno. En fin, mis queridos confis. Ya sabes, un like todo recolino. Se agradece bastante porque ayuda muchísimo. Y alegra mi corazóncito. Ya saben que todas, 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 todas las misiones, o bueno, en este caso, todas las partes de la campaña van a estar en una sola lista de reproducción para la gente que lo quiera ver completo sin estar aquí como que esperando en cada serie, cada semana, un capítulo. Pues no. Ya saben que, pues bueno, ya les había comentado que todos los días voy a estar subiendo una... ¿Cómo se llama? Un capítulo vaya de lo que es el modo de campaña para poderlo terminar lo más pronto posible. Pero, pues bueno, si no lo has visto desde el principio, va a estar en una lista de reproducción, obviamente, que se va a llamar Call of Duty Modern Warfare modo campaña. O se va a llamar así nada más Call of Duty Modern Warfare campaña. Un pedo así, no sé. Así de que, pues bueno, mis queridos confis. Yo me despido y nos vemos en el siguiente gameplay. Cuídense mucho, les mando beso en su pichinalga derecha. Yo soy el Chavit y nos estamos viendo hasta la próxima. Recuerda seguirme en mis redes sociales que los vas a encontrar aquí abajo en la descripción del video. Y recuerda que te puedes unir al Discord de Rainbow Seek, al Discord de Apex Legends y al Discord de Los Confitones. Todo es en uno solo. ¿Vale? No necesitas hacer varios Discord, sino todo es en uno solo. Y, pues bueno, ¿Qué les puedo decir, chicos? Muchísimas gracias por todo el apoyo, por todo el cariño y por toda esa comprensión que le dan a mi canal y sobre todo a este Twinkie de los games. Arigato koseimas y hasta la próxima. Bye bye. Este se está poniendo más pichí hardcore, papá. Jejeje.